El Centro Metológico Provincial viene siguiendo este fenómeno, este sistema tropical desde hace ya más de cuatro días, de cuando era tan siquiera una depresión tropical. ¿Por qué? Porque se veía desde este entonces la posible afectación que podría tener este sistema a nuestro territorio, específicamente a la provincia de Granma. El personal del grupo de pronóstico y demás especialistas del Centro Metológico Provincial han hecho un seguimiento exhaustivo a tal sistema y en estos momentos podemos decir que se encuentran, tienen toda la información en la mano y pueden emitir una alerta sobre cualquier situación de riesgo en la provincia. Que resaltaran a la población que estén atentos a toda la información que se dé mediante el canal provincial y mediante la radio que se transmite mucha información además del Centro Meteorológico Provincial y que estén atentos a toda la información que se emita por el Centro Meteorológico Provincial de Granma tanto así como la del ISME, es decir, al Centro de Pronóstico Nacional. Las afectaciones como tal de esta tormenta tropical, que es una ex-categoría de tormenta tropical y debe pasar en las proximidades del territorio cubano como tormenta tropical estarían más bien encaminadas a la lluvia que podría dejarnos y el viento que trae que ronda los 95 kilómetros por hora pero más bien cerca de su centro de circulación, es decir, un poco más alejado va a quedarnos de territorio de estos fuertes vientos. La afectación fundamental estaría en las marejadas que podría ocasionar inundaciones costeras y algo de lluvia que podría dejarnos también el territorio.